Música Participar en un proyecto que tiene un objetivo y un propósito como el de Perú Te Quiero Siempre es una experiencia muy gratificante Pero hacerlo en la mitad de una pandemia le da un doble significado Música Hemos sentido la presencia constante de Chabuca en el estudio Ha sido una experiencia casi sobrenatural Desde la elección de la actriz que tiene un parecido físico ya de por sí notable Su interpretación de la voz de Chabuca perfectamente verosímil Sus gestos han sido muy bien estudiados, muy bien aprendidos Ha habido un proceso muy exhaustivo de investigación, de análisis y de aprendizaje Lo de la voz me raspa porque estoy bajando un tono ¿Está bien? Claro, mientras más te acercas a su tono nos ayuda muchísimo Chabuca es un ícono, no solo para el Perú sino para todo el mundo De hecho yo soy argentino y la escuchaba cuando era chiquito en Buenos Aires Y siempre la vi como una madre Y creo que ese rol le queda muy bien en esta pieza Una madre cuida, protege, alerta y da un mensaje de amor Para nosotros pues Chabuca era un referente que tenía que estar Creemos que es un mensaje es transversal, que es un mensaje tal a todo nivel Hola, peruanos Aprovecha este momento mágico para decir lo que tienes que decir Porque en el fondo tampoco sabes cuánto va a durar, ¿me entiendes? Porque en realidad nunca me fui, solo estaba descansando Creemos que el resultado junto con Cine 70 ha sido óptimo Porque hemos podido trabajar en equipo Hemos podido también con Macaco en La Post y con Shamuk en el Deepfake Poder conseguir una comunión y un entusiasmo digamos sobre todo Alrededor de este proyecto inédito A poblar nuestros puentes y alamedas Mételes ese feeling, esa tristeza sin ir demasiado lento pero con ojos muy abiertos Ese gigante al que arrullan sus anhelos Aquí estoy con ustedes Y es que en realidad Lo interesante de usar la tecnología Deepfake ahorita es que todavía es relativamente desconocida Entonces lo interesante es que dentro de unos meses quizás esto sea muy común y no sorprenda Pero en este momento todavía tiene esa capacidad de sorprendernos y de tocar nuestras emociones Que al final es lo que nosotros más anhelamos y lo que nos encanta hacer La inteligencia artificial con la manera en la que entrenamos a máquinas para que aprendan lo que es una cara humana Viene a cambiarlo todo No hablamos de un modelo 3D No hablamos de una escultura en donde un artista haya movido cosas Hablamos de máquinas que han aprendido a ver una cara humana A interpretar como cambian las distintas situaciones de luz y a recrearla Esto es un paso revolucionario Que viene a cambiarlo todo Pudimos mezclar esta cara creada en una computadora con el cuerpo de una actriz Integrandolas de tal manera que el resultado sea una mezcla simplex Una mezcla en donde no te das cuenta de dónde comienza el ser humano Y dónde comienza el trabajo de la computadora Para mí como músico es una ocasión muy especial Y ha sido un honor el poder trabajar su voz Porque este es además el año del centenario de su nacimiento Creo que no ha habido una mejor manera de rendirle un homenaje Que participar en un video en donde ella nos deja un mensaje Que calza perfectamente con sus ideales y con sus valores de vida Producir y realizar el video de Chabuca Granda ha sido una experiencia memorable para todo el equipo Lo más difícil creo que fue el casting Encontrar a alguien que se asemeje a Chabuca Que tenga los gestos, los movimientos corporales Fue un gran reto Encontrar a Antonella fue lo mejor que nos pasó Porque nos enamoramos de ella desde el primer momento Y nos ayudó muchísimo en la grabación En verdad sentíamos que estábamos grabando con Chabuca Granda En plena pandemia Me llaman y me preguntan Si estoy dispuesta A hacer un spot publicitario Para Hacer conciencia en la población De la gravedad de lo que estamos viviendo Y me preguntan Si es que quiero representar a Chabuca Granda Como personaje para transmitir este mensaje Era un reto que no podía dejar pasar El hecho de poder ser Chabuca por algunas horas Despierta Perú Despierta Bello Durmiente